Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, hundirme a vivir Nada me importa la gente, que opine y se ve, no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo serás jamás? ¿Cómo explicar que me duele, más el aire que juega en tu pelo y cuantan? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por él Ojo me importa la gente, que opina y se ve, no comprenderás ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo serás jamás? Ay, si pudiera en tu pecho A vivir en sosiego Y a encontrar la paz Y acariciando tu pelo Me encontraré el sueño Que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Pa' llevar a la forma de la gloria Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Contigo para tu cuerpo Y recorrer tus entrañas En busca de mí Es lo que me da